Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Bueno, estamos acá en Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, ¿no? Un valle de grandes cauces, de río, embalses, diques, con una topografía holgadamente irregular, digamos, ¿no? O sea, el camino baja, el sube. Bueno, esta villa tiene su origen, digamos, en 1920, a principios de 1930, donde inmigrantes alemanes vinieron acá al lugar, por este bello paisaje, ¿no? Es muy loable estar acá, la verdad. Y bueno, empezaron a armar colonias, eran unas 15 familias más o menos, y fundaron Villa General Belgrano y la Cumbrecita. Si vienen para acá, se van a fijar que, digamos, la arquitectura es de origen teutónica, digamos, ¿no? Más similar a la región de Bavaria, en Alemania, ¿no? Así que, bueno, lo único que queda acá en este lugar, digamos, es un pueblo muy pintoresco, ¿no? Acá se hacen tres fiestas nacionales. La primera fiesta es la fiesta de la cerveza, el Octoberfest, la fiesta de la masa vienesa y la fiesta del chocolate. Así que les recomiendo venir para acá. Acá tengo a un invitado, un perrito justo vino a saludar. Así que, bueno, les recomiendo venir acá y ver este hermoso lugar. Poder quedarse, poder venir, este, y si pueden venir para conectar con la naturaleza es mucho mejor. Es un clima muy, muy sosedado. Realmente la gente es muy, muy diferente a Villa Carlos Paz, Córdoba. Es otra cosa. Es como un enclave en la provincia de Córdoba y en la República Argentina, ¿no? Así que, bueno, lo recomiendo y les hice un breve, un breve resumen de lo que es este pueblo. Así que voy a ir subiendo algunas fotitos para, para incentivar al, al, al que pueda viajar, este, que lo haga. Porque realmente viajando uno se conoce a sí mismo también, ¿no? Así que, bueno, les mando un saludo grande y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!